Que salga nomas algo. Listo. Listo, ya acomodas y te la dejo. Ya están los tamales. Ya mero. A ti sin alfogón. Ahí va. Ya te la llenamos otra vez. Ja, ja, ja. ¿Ya con las segundas o? Sí, ya con eso. Deja saber con el molino para que sea bien. No. ¡Suscríbete al canal!